La Liga MX lo vuelve a intentar y ahora lo hace a través del nombre de su Liga que será precisamente Grita México, será el nuevo nombre de la Liga MX En un intento más por eliminar el grito homofóbico en las tribunas de los estadios la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentaron este miércoles la campaña Grita México la cual arranca este miércoles con el inicio de la temporada teniendo como primera acción el cambio de nombre de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 Como ya lo dije en el intro, la apertura 2021 será Grita México ya no se llamará Guardianes como se había estado llamando o en su caso otros nombres de patrocinadores que bueno, el de BBVA sigue vigente cambian el nombre para el arranque del torneo esto con el afán de erradicar este grito y esto es lo que dice precisamente John DeLuisa presidente de la Federación Mexicana de Fútbol tras todo esto que está pasando incluso llegar a perder un mundial Viendo con gran responsabilidad los reflectores de nuestro deporte y considerando el próximo inicio del torneo Apertura 2021 de la Liga MX hoy quiero agradecer especialmente el esfuerzo de su presidencia así como el esfuerzo de cada uno de los clubes de Liga MX para la implementación de este proyecto que nos ayudará a erradicar el grito discriminatorio en los estadios de nuestro país Muy bien amigos, pues ahí está el detalle ¿Qué les parece este nuevo nombre? Absurdo, para mi punto hasta cierto punto es absurdo la gente si quiere seguir diciendo el grito quiere seguir gritando va a seguir gritando así se lo pongas hasta en la sopa la gente en México no entiende hasta que se quede sin mundial la selección mexicana espero no llegar a ese grado pero es posible que eso suceda pero si bien lo último que pasó que fue en la Copa Oro fue que estaban molestos por las decisiones arbitrales y por lo que le había pasado al Chucky Lozano y por eso empezaron a gritar esperando que no sea por otra cosa ahí está la información ¿Qué te parece a ti? déjame tu comentario y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal ¡Ánimo!